¿Sabías que tienes un superpoder que puede llevarte a alcanzar la calma en simplemente un minuto? ¿Cuál es este superpoder? Quiero contaros porque me parece tremendamente potente y tremendamente interesante cómo el cuerpo y la mente y la evolución está todo conectado. Hace poquito pude vivir este superpoder en primera persona. Este superpoder es el reflejo de inmersión. El reflejo de inmersión o el reflejo mamífero es una cualidad que tenemos los seres humanos cuando nos mojamos la cara porque hay unos receptores en la cara que al contacto con el agua cuando sumergimos la cara en agua y estamos un tiempo ahí se desencadenan una serie de cascadas fisiológicas que provocan unos cambios en nuestro organismo para prepararnos. ¿Para qué? Pues porque a día de hoy yo solo me estoy lavando la cara en el baño. ¿Para qué me tengo que preparar? Como mucho para ir a trabajar. Pero antiguamente el ser humano evoluciona y todos evolucionamos de los animales del mar y por tanto hay cuestiones que nos preparan para sobrevivir bajo el mar. Para que cuando estemos bajo el agua podamos aguantar el mayor tiempo posible sin respirar. Para que nuestros pulmones si bajamos a mucha profundidad no sufran de aplastamiento. Y obviamente parece que esto ya no es un superpoder ni nada porque qué ventaja tiene para mí poder bajar 80 metros al mar si no voy a bajar o qué ventaja tiene para mí estar sin respirar bajo el agua si no lo necesito. Yo no suelo estar sin respirar bajo el agua. Pues haciendo este curso de apnea pude sentir como todo esto es 100% real y como nuestro cuerpo prepara fisiológicamente para esto. Y luego os cuento cómo aplicar este superpoder al día de hoy, a la vida moderna. Bueno, ¿qué ocurre cuando yo me mojo la cara? Lo primero que ocurre es una bradicardia y es que el ritmo cardíaco disminuye entre un 10 y un 50%. ¿Para qué? Para ahorrar oxígeno, para gastar menos. Esto es de locos. Y esto va a ser uno de los fenómenos más importantes a día de hoy. El segundo motivo que hace el cuerpo encascada a esta reacción de mojarnos la cara, sumergir la cara. Es una vasoconstricción periférica donde la sangre se acumula principalmente en pulmones, corazón, cerebro. ¿Para qué? Para gastar menos. Es como si en lugar de tener que regar un campo enorme, tengo que regar solo una maceta, gastaré menos agua. Cuanta menos agua, en este caso sangre y oxígeno gastes, más aguanta el oxígeno y por tanto más aguanto con el oxígeno que tenga. La tercera cuestión es tremenda. Es la migración de la sangre. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un porcentaje de sangre que migra a los vasos sanguíneos de los pulmones para evitar aplastamiento. Porque cuando tú vas bajando hay una presión ambiental que va contrayendo los pulmones y a partir de ciertos metros hacia abajo llegaría un momento donde se aplastarían a ellos mismos. Pero como hay sangre en los vasos sanguíneos es como que hacen un poquito de muelle e impiden que se peguen los pulmones y por tanto suframos grandes lesiones. Es increíble. Y por último el bazo. Ese órgano que decimos ¿para qué sirve el bazo? Pues el bazo es increíble todo lo que hace. Pero en este caso se contrae y libera más glóbulos rojos para poder transportar más oxígeno. En este caso transporta no es solo que haya más oxígeno porque nuestro corazón va más lento, disminuimos el campo a donde hay que regar, sino que además hay más personas que llevan y transportan el oxígeno para ser más eficientes y más rápidos. Es de locos. Vale, pero ¿y todo esto qué Tere? Porque yo no voy a bajar a 80 metros ni yo voy a estar 5 minutos sin respirar bajo el agua. ¿Para qué me sirve a mí todo esto? Bueno, pues quién sabe si tendrás que hacer eso algún día y en caso de que tengas que hacerlo estará bien que sepas todo esto, que tu cuerpo está preparado para aguantar mucho más de lo que crees. Pero bueno, llevándolo a la vida moderna. Cuando estamos ansiosos el corazón se nos acelera, nos va muy rápido. El programa de ansiedad acelera nuestro latido y esto también genera una respiración acelerada y evidentemente es una cascada. Pero entonces si yo me mojo la cara, cuando estés ansioso, ve al baño, coge un barreño o mete la cara, llena el lavabo y moja tu cara o dúchate y pégate un baño, pero no vale de aquí para abajo, tienes que mojar tu cara que es donde están los receptores y esto hará que tus pulsaciones disminuyan, se provocará una bradicardia y tu taquicardia disminuirá hasta en un 10 a un 50% es tremendo y por tanto vas a estar en calma y desde ahí podrás gestionar con otras herramientas que aporta la psicología. Pero lo primero es que simplemente mojando tu cara y esperando unos minutos, tus pulsaciones van a disminuir automáticamente. Nuestro cuerpo es maravilloso, conecta cuerpo y mente, permítete descubrirlo, permítete utilizar todos tus recursos y ser más eficiente para tu gestión en el momento final.